Hoy, preguntándome, intento comprender que las sueltas de la vida Como a veces estás bien y otras estás mal y no sabes a dónde mirar Otra vez hace una rueda, dicen y no veo la hora de estar arriba Harto todo el tiempo de estar sujeto a cosas que no lo mereces Hoy, yo quiero descubrir, yo quiero transformar Dejar colgado una historia, no ser infeliz Y ya me van a orar las cosas que sí no merecen Hoy, preguntándome, intento comprender Las sueltas de la vida Como a veces estás bien y otras estás mal y no sabes a dónde mirar La vida es una rueda, dicen y no veo la hora de estar arriba Harto todo el tiempo de estar sujeto a cosas que no lo merecen Hoy, yo quiero descubrir, yo quiero transformar Y ya me van a dejar colgado una historia, no ser infeliz Y ya me van a orar las cosas que sí no merecen Que sí, lo merecen Que sí, lo merecen No, loco, gracias Nosotros fuimos 40 grados Un placer Buenas noches Lo dejamos con dos grosas bandas Blancas, legues, miserables Gracias, loco Gracias, loco